Quiero anunciarle quién es el próximo invitado especial de mi fiesta Ajá, rana platanera Zimbara cumbara cumbaquimbamba Zimbara cumbara cumbaquimbamba Zimbara cumbara cumbaquimbamba Zimbara cumbara cumbaquimbamba Eh mamá, eh 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 mamá Suscríbete y pégate un like Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Zimbara Esta chica que se llama Calete está tomándose una foto conmigo Vamos a posar, vamos a posar, vamos a posar, vamos a posar Vamos a bailar la mazucamba, la mazumazucamba Ya esté bien enladando, que increíble de verdad, que increíble Bueno chicos recuerden que tenemos una meta de 700 likes para el próximo video Y también te recuerdo que si quieres ser una ranita platanera oficial Lo único que tienes que hacer es suscribirte Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Chicos, hoy te tengo una noticia muy, 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 muy importante Que me acaban de enviar los administradores del universo de PKXD Así que tienes que estar muy atento Tienes que estar muy atento Quiero recordarte también que estás invitado para mi super fiesta El domingo chicos El día domingo voy a estar haciendo una fiesta celebrando Que somos 10.000 ranitas plataneras No puedo creerlo chicos, gracias de verdad Gracias, gracias Así que el domingo voy a hacer una fiesta Y estás totalmente invitado Estás invitado a hacer una fiesta en directo En donde tenemos invitados especiales El primer invitado especial es El mundo de Santi TV El mundo de Santi TV, ¿verdad Caleta? Ay Dios mío, el mundo de Santi TV va a hacer un concierto en mi fiesta chicos Si te gustan las canciones de Santi como la de Eh, me encanta, me fascina, que rica pizza O también cuál es la que él canta, a ver La de, la de, la que dice Soy, miren a Santi Santi, ¿verdad que tú vas a mi video? Sí, va a estar Santi va a estar en mi fiesta cantando la canción que dice Soy un creador amigable Soy, jaja Una ranita platanera Ahí voy, jajaja Bueno chicos El primer invitado especial es Santi Poco a poco le voy a ir diciendo Cuáles son los invitados Hoy te voy a decir otro invitado especial Que sé que te va a encantar Sé que te va a fascinar Que va a estar con nosotros en la fiesta del año En la mejor fiesta del año Y bueno chicos Ahora sí Vamos a mi laboratorio Santi Vamos a mi laboratorio Acompáñame En temaja Vamos a mi laboratorio Porque les tengo que Tengo que entrar en la computadora Porque les tengo que decir algo muy importante Que me enviaron Un mensaje que me enviaron los administradores del juego Vamos a mi casa Vamos a ir saltando como ranas plataneras Vamos Woohoo Somos unas ranas Ranas plataneras Y nadie nos gana Porque somos las primeras Vamos a ver Vamos a ver si Si podemos Ay si podemos Woohoo Lo pudimos A ver No podemos entrar a mi laboratorio Porque ahí Tengo una sorpresa para ustedes Pero si podemos entrar en mi laboratorio Express En mi mini laboratorio Aquí está El mundo de Santi No sé para donde se fue Ok Hay que escanearnos Acceso aprobado Ok Y vamos a entrar a esta computadora Que en esta computadora Es donde yo reviso los correos Ok Vamos a enviar Vamos a ver Vamos a ver Y miren chicos Miren vamos a buscar Estoy buscando aquí En todos los mensajes que me han enviado Ok Ok Aquí está Miren esta foto Chicos Miren esta foto Chicos Miren lo que dice Miren lo que dice este mensaje Antes del inicio de la celebración De la Pascua En nuestro universo Ay que paso Admin estaba cultivando algunas flores Experimentales En su laboratorio Miren chicos Este es el laboratorio de Admin Este es el laboratorio de Admin Miren que genial chicos Esta increíble Ok Decidió tomarse un descanso Para ayudar a los robots Y a los equidamer A recolectar Ah que recolectar que A recolectar los huevos gigantes Que acaban de caer en el universo Ok O sea esto paso antes de la De la actualización Notaron que los huevos Liberaban un polvo de color Que es esto Y se sintieron intrigados Que podría ser este polvo Ustedes que creen chicos Que podría ser este polvo Yo no se Yo no se Ustedes que creen Tú que crees Caleta Tú que crees Pachu Tú que crees Tú que crees Alma de mi vida Corazón Alma Tú eres mi alma Ay que me estas lanzando Un besito a malas Un besito a alma Un besito a alma Un besito a mi alma Mi alma Que habla Ok Admin regresó al laboratorio Y decidió Poner el polvo Junto a los fertilizantes De sus flores Dios mio Admin Que te pasa Al día siguiente Las flores Se pusieron gigantes Y salían del techo Así como ven en la foto No puedo creerlo Ay no puedo creerlo Admin estaba muy emocionado Con su descubrimiento Y llamó a Xdamer Para ver las flores gigantes Al ver las flores gigantes Se mostraron encantados Y surgió la idea De que las flores gigantes Estuvieran En La actualización de Pascua O sea Vamos a salir Vamos a salir un momento Vente Santi Llegaste tarde Un poco tarde Vente Que te voy a mostrar Un nuevo descubrimiento Que hice Vente para acá Vente para acá Vente Santi Miren Estos son los huevos gigantes Que comentaba Admin Mírenlos Vamos a ver Vamos a buscar Las botas Vamos a saltar A ver si nos da polvo Mira aquí hay otro huevo gigante Wow Vamos a ver Si podemos conseguir el polvo Vamos a ver Hola Cory Vamos a saltar Saltamos 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 Salto Vamos a ver Vamos a ver Aquí no hay nada Vamos a ir a otro huevo A ver Vamos a ir a otro huevo Vamos a ir en busca del polvo O sea que reto de Admin Para ver si podemos Poner Vamos a ver si ponemos A crecer estos árboles Sería genial chicos A ver Aquí hay polvo Vamos a ver No aquí no hay polvo ¿Dónde estará ese polvo? Ay Santi Busca tú por allá Busca tú por allá Santi A ver A ver Santi está saltando Como loco Miren Miren Parece una rana voladora Miren eso ¿Qué le pasa? Salta Salta durísimo Vamos a ver este huevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y saltamos Y No aquí tampoco hay Aquí tampoco hay Me voy a Me voy a lanzar Me voy a lanzar Y se murió Miren Vamos a buscarle los huevos de aquí A ver si hay polvo Ok De verdad chicos No sé Lo único que sé Es que Se está saliendo de control El laboratorio De Admin Cada vez las flores Se vuelven más grandes Cada vez están más grandes Y van a llegar No sé Miren hasta el cielo Será Hasta el cielo Vamos a buscar arriba Chicos Admin está preocupado Y nos pidió de su ayuda Nos pidió de su ayuda Para que lo salvemos Revertir el experimento Chicos Revertir el experimento Para que ya no se pongan pequeños Sino que se pongan grandes O sea Chicos Vamos a ayudar a Admin Todos a ayudar a Admin A buscar el polvo Si ustedes están jugando Y consiguen el polvo Tienen que avisarme Para yo decirle A mi amigo Admin Uy chicos De verdad Vamos a saltar aquí En este huevo roto Ok ¿Para dónde podemos ir? ¿Dónde hay huevos gigantes? A ver Aquí hay nubes Vamos a saltar para allá Vamos a ver ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Pero me he caído! ¡Ja, ja, ja! Ok Vamos a este huevo amarillo Vamos a ver Vamos a intentar Nuestro último intento Ayúdenme chicos Ustedes en casa Ayúdenme a conseguir este huevo Este polvito de huevo Que no sé dónde lo habrá conseguido Admin De verdad que Admin está un poco loquillo Vamos a ver ¡Salta duro ranita! ¡Vamos! ¡Como rana! ¡Como rana! ¡Eh! 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 ¡Como rana! ¡Ay! No salto Vamos a ver Este está difícil ¿Será que está aquí? Vamos a ver Ok Vamos a saltar durísimo Durísimo, durísimo Y llegamos ¡No! No hay polvo chicos Pero bueno Pero bueno Voy a seguir buscando Y ahora sí chicos Hasta aquí el video de hoy Quiero anunciarle quién es ¡Hola Caleta otra vez! Quiero anunciarle quién es el próximo invitado especial De mi fiesta Y que seré los redoblantes Y el próximo invitado es ¡Vani! Sí chicos Vani va a estar en mi fiesta Así que todas las personas que les gusta Vani Que les gusta el contenido de Vani Pueden venir a mi fiesta también Están invitados a todas las personas que aman a Vani Y bueno Ella va a ser la segunda invitada especial La otra invitada especial de mi fiesta Así que no se pueden perder Esta mega fiesta Va a ser la fiesta del año Y bueno Vamos a enviar saluditos Vamos a enviar saluditos Y enviamos los saluditos de hoy Un saludito para Max UW U2 ¡Ja ja! Un saludito para Gerardo Rancés Un saludito para Karina Torres Un saludito con mucho amor para Sandra Liliana Que dice Amamos a Simba Eres el mejor Gracias mi ranita platanera Un saludito para Brian Cantú Un saludito para Matías Sena Un saludito para Abby Esquiel Un saludito para Analie Guaman Un saludito para Mónica Cabrera Y un último saludo para Un saludito para Elías Quispe Valentín Y quiero enviar un saludito muy especial A dos personitas muy especiales En mi corazón de melocotón Quiero enviarle un saludito a Ariel Lee de Lima Y a Mariam de Lima Que me están viendo desde Colombia Un saludito Un saludito y un besito mi amorcito Santi Santi dice Me tengo que ir Yo también me tengo que ir Así que chaito chaito Tico Monchito